Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y le mandó un fuerte mensaje a todas y a todos los mexicanos para que no caigamos en el engaño que están realizando muchísimos politiquillos corruptos y mezquinos y es que están utilizando la figura del presidente para promocionarse esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador después de que se diera a conocer la resolución que sostuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de entregarles el registro a los partidos de Elba Ester Gordillo y Pedro Aces de Catén esta resolución va en contra de nuestra normatividad y está vulnerando nuestra constitución y eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador por ello le está pidiendo a todas y a todos los mexicanos que no caigamos en los engaños de estos personajes que al final han vulnerado la vida política de nuestro país pero qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué está pasando con los nuevos partidos de Catén y Elba Ester Gordillo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados y ahora sí, pasemos a la información y es que familia, el día de ayer hubo muchísimos sentimientos encontrados por la resolución que sostuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un lado, rechazaron el partido de Comandante Borolas, México Libre lo cual nos dio muchísima alegría a todas y a todos los mexicanos y es que aquí en su canal El Charro en Vivo les habíamos platicado que este partido estaba repleto de corrupción no solamente por los nexos con Genaro García Luna sino porque al final no pudieron comprobarse de dónde obtuvieron los ingresos y su financiamiento y pudo venir de muchas partes entre ellos el crimen organizado es por ello que les dieron unos cachetadones en la boca al Comandante Borolas y a Margarita Zavala al rechazarle su partido México Libre obviamente pues Margarita Zavala no se quedó con los brazos cruzados y luego, luego, más rápido de lo que canta un gallo sacó el siguiente video escuchemos un pedazo de lo que dice Margarita Zavala el día de hoy se ha consumado un golpe a las libertades y a la democracia de nuestro país el Tribunal Electoral negó a México Libre el registro que por pleno derecho le correspondía esta decisión se ha tomado de espaldas a la ley de espaldas a la evidencia y de espaldas a la ciudadanía fue una decisión injusta nuestra organización cumplió cabalmente con todos los requisitos que marcaba la ley y aún más, superamos trabas burocráticas y obstáculos políticos semana tras semana fuimos atacados desde el poder y a pesar de todo eso más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos nos organizamos para formar México Libre organizamos más de 219 asambleas recibimos firmas de mexicanos libres y convencidos y recaudamos fondos de manera transparente y honesta nada de eso fue suficiente para derrotar el autoritarismo que hoy coota y somete a las autoridades que deben ser independientes sé perfectamente que en este momento hay quienes celebran desde rencor la decisión a ellos, hoy les decimos, no nos detendrán no nos detendrá el odio no nos detendrá la mentira intentamos formar un partido político porque los ciudadanos debían porque hombres y mujeres se preguntaban qué vamos a hacer a mí la verdad es que me da muchísimo gusto que se haya pues negado el registro a México Libre porque en primera lo único que estaba buscando el comandante Borolas a través de él era el fuero para no poder ser encarcelado por todo el daño que le hizo a nuestra nación y por el otro pues porque México ya no puede estar permitiéndose andar sosteniendo económicamente a estos ratas a estas personas que al final son corruptas y han dañado la vida política de nuestra nación hoy debemos de pensar en un cambio profundo y ese solamente se logrará con ayuda de todo el pueblo de México no con estos personajes que al final como ya lo dijimos dañaron a todos los ciudadanos por cuidar sus intereses particulares sin embargo familia no todo es miel sobre juelas y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió entregarle el registro a tres nuevos partidos políticos pasándose por el arco del triunfo nuestra normatividad en materia electoral y principalmente a nuestra constitución el tribunal le dio el registro a los tres nuevos partidos políticos uno de ellos es Encuentro Social por México mejor conocido como PES dirigido por el líder evangelista Erick Flores el segundo es Fuerza Social por México liderado por Pedro Haces expriista ligado a Murat y a Ricardo Monreal y que estuvo impulsando el sindicato llamado CATEM y a redes sociales progresistas de Elba Ester Gordillo reviviendo a los muertos este tribunal y al final como les decimos vulnerando a todas y a todos los mexicanos porque nosotros seremos los que les pagaremos la nómina a estos personajes que ya han estado acostumbrados a vivir como sanguijuelas del erario público Tribunal Electoral le da vida a Fuerza Social por México de Pedro Haces El Tribunal Electoral abrió este miércoles la posibilidad para que Fuerza Social por México obtenga el registro como partido político revocando el acuerdo que había realizado el Instituto Nacional Electoral mediante el cual se le negó el registro a la organización del líder obrero Pedro Haces Barba por unanimidad de la Sala Superior el tribunal ordenó al INE que complete para el cumplimiento de los requisitos solicitados para la constitución del partido cinco asambleas anuladas y contabilice las firmas captadas en dicho evento dijo que si con ello la organización le alcanza para obtener el registro se deben realizar las acciones necesarias para garantizar el mismo y que el nuevo partido pueda participar en las elecciones del 2021 la decisión se tomó al resolver el expediente cuyo proyecto de sentencia estuvo a cargo del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera algunos magistrados consideraron que no había razón para negarles el registro y es que el Instituto Nacional Electoral decidió negarles el registro a este nuevo partido de Fuerza Social por México por la intervención de organizaciones sindicales como lo dijimos Pedro Haces es el líder sindical de este organismo llamado CATEM la organización según los magistrados cumplió con la entrega de comprobantes y aquellos requisitos que son exigidos en la materia de la reglamentación de fiscalización sobre la presunta intervención de la CATEM el magistrado José Luis Vargas señaló que es evidente que no existe ningún indicio de que haya una logística organización o acarreo de militantes o sindicalizados para llegar a dichas asambleas como no si era más claro que el agua que se estaban inmiscuyendo todos estos personajes de CATEM pues para poder generar este nuevo partido político pero no fue el único golpe que realizó el tribunal electoral sino que también le entregó el registro al partido de Elba Ester Gordillo llamado redes sociales progresistas que de hecho pues ya hay muchísimos reclamos de la ciudadanía porque se le dio vida de nueva cuenta a este personaje que ha dañado la vida política de nuestro país luego de que el tribunal electoral del poder judicial de la federación concedió el registro como partido político a la organización redes sociales progresistas las críticas no se han hecho esperar pues los inconformes señalan que esta decisión abre la puerta para que Elba Ester Gordillo regrese de lleno a la política nacional y es que la cabeza de este proyecto es Fernando González Sánchez yerno de la ex lideresa del sindicato nacional de trabajadores de la educación y quien estuvo presa durante la mayor parte del sexenio de Enrique Peña Nieto la noche de este miércoles los magistrados del tribunal le corrigieron la plana al instituto nacional electoral quien el pasado 4 de septiembre septiembre perdón había resuelto no otorgar el registro a la organización por diversas anomalías entre ellas obviamente se encontró la fiscalización y lo siguiente que el magisterio estuvo también incurriendo en las asambleas para poder lograr los requisitos que establece la ley general de los partidos políticos para crear estos nuevos organismos a mi lo que me preocupa es que el mismo tribunal electoral del poder judicial de la federación se haya pasado por el arco del triunfo nuestras leyes en materia electoral y es que la ley general de los partidos políticos es clarísima y en su artículo tercero establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios con registro legal ante el INE o ante organismos públicos locales y tienen como su fin promover la participación del pueblo en vía democrática además de contribuir a la integración de los órganos de representación política en el segundo apartado de este artículo tercero se establece que el derecho es exclusivo de los ciudadanos mexicanos para formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos por lo cual queda prohibida la intervención de organizaciones civiles sociales o gremiales nacionales o extranjeros organizaciones con objetivo social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa esto se está vulnerando por catem y por el partido del baster gordillo porque al final estuvieron participando organizaciones gremiales como es el sindicato catem y también el magisterio la gente que pues al final pues dieron lo necesario para poder cumplir con los requisitos que establece la ley para generar un partido político esto le preguntaron el día de hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador y fue muy claro pero además fue más allá y rompió el silencio y es que dio a conocer y sobre todo le pidió a todas y a todos los mexicanos que no caigamos en los engaños que están realizando muchísimos políticos corruptos y mezquinos llámense estos nuevos partidos y también otros que están buscando candidaturas dentro de Morena y es que están hablando a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador tratando de engañar a los ciudadanos esto nunca lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador y como mexicanos debemos de estar atentos a no caer a los engaños de estos personajes y menos si lo hacen a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador escuchemos que fue lo que dijo el presidente ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar el registro a los partidos Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas y negó el registro a México Libre? Pues no tengo opinión yo creo que son procesos que llevó a cabo el INE y en este caso el Tribunal ¿Cuáles son los partidos que recibieron el registro? Es Fuerza Social de México ¿Cuál es ese? Pedro ¿Y el otro? Redes Sociales Progresistas Sí, no no opino no opino este esa es una decisión del INE yo lo único quiero también dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen que es parte también de los cambios antes los presidentes decidían a quién darle un registro a quién no a quién darle una candidatura a quién no ya eso pasó a la historia al basurero de la historia ya no se aplica y aprovecho para que se sepa esto en general no sólo en servidores públicos de los poderes sean legisladores sean jueces magistrados ministros yo no tengo palomas mensajeras ni este halcones no mando mensajes para que no usen mi nombre y esto lo digo también en lo general porque de repente para programas de vivienda o para cualquier acción se utiliza mi nombre es decir ya este lo acordamos ya lo vimos con el presidente enseñan hasta fotos pues yo me tomo fotos con muchos entonces que no crean nada y sobre todo si les piden dinero ni familiares ni amigos ni compañeras compañeros de lucha nada por eso si hay algo aquí este se informa eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que ya basta de que quieran engañar al pueblo de México pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima o y y y y Gracias.